Te contamos sobre los síntomas de la hepatitis C para que no solo aprendas a identificarlas, sino también para que instruyas a los tuyos en caso de sospechas. La literatura médica ha evidenciado que esta enfermedad podría causar fiebre y cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y dolores articulares. ¿Lo sabías? Te invitamos a conocer más de esta patología en BeHealthPR.com. Encontrarás todo lo que debes saber sobre la condición. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.